Hola, soy Sofía y bienvenidos a mi canal de ciencia. Hoy voy a demostrar por qué el aire es materia. Esta es la jeringuilla de la verdad. Aquí tiene poliespan, que es materia, y aire, que también es materia. Todo lo que tiene masa y ocupa un volumen es materia. Acordaos que dos materias no pueden estar en el mismo lugar, ya que se chocarían. El aire está formado por átomos que juntos forman moléculas, como por ejemplo el átomo nitrógeno con el átomo nitrógeno, que juntos forman la molécula nitrógeno, que es un 78% del aire. También el átomo oxígeno con el átomo oxígeno forman la molécula O2, que es un 21% del aire. También el átomo de carbono y los átomos de oxígeno juntos forman el CO2. Y el átomo oxígeno con los átomos de hidrógeno forman la molécula H2O, también conocida como agua. Ahora vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a coger la jeringuilla de la verdad y vamos a echar el émbolo para abajo. ¿Veis cómo se está comprimiendo sin que el émbolo le toque? Ahora explicaremos por qué. Al estar el émbolo arriba, el aire tenía mucho espacio. Y al bajar el émbolo, el aire se ha tenido que juntar más. ¿Y qué ha pasado? Que como el aire también es materia, las moléculas del aire han juntado más el poliespán y se ha encogido. Esto pasa diariamente en nuestro cuerpo, concretamente en los pulmones. Esto es un diafragma y estos son nuestros dos pulmones. Cuando el diafragma se contrae, los pulmones se deshinchan. Y cuando el diafragma se dilata, los pulmones se hinchan. ¿Por qué ocurre esto? Entra el aire y el aire es materia, por lo cual no debe de haber dos materias en el mismo lugar. Y por eso ocurre esto. Recordad la explicación. Muy importante y enseñadla a vuestros amigos. Darle a la campanita, suscribiros y un buen like. Otra vez. Pobre muñeca. Bueno, recordad no ver... No, recordad lo de... Espera, que te tengo que dar la entrada. Como por ejemplo, el nitro... La mole... Uh, la toma de nitrógeno. La mole... No...